Bueno, las bullas del día. El mundo ayer quedó impactado con la información del fallecimiento de la estrella de la NBA, Kobe Bryant. Yo, como dije en el toque de media, lo digo ahora, yo no era fanático de Kobe. Yo tengo que decirlo, soy fanático de la NBA. Yo no era fanático, siempre fui fanático en ese tiempo de Alan Iverson y de los San Antonio Spurs, que eran los rivales de los Lakers en ese momento. Pero yo no puedo dejar de esta noticia impactarme a mí, que sigo la NBA, la grandeza de este jugador, lo que fue este jugador, lo que marcó Kobe Bryant, no a mí, sino a muchas personas, muchas personas que yo conozco que son fans al tiempo completo que era de ese señor. Se vivían su campeonato, sus cinco anillos. Kobe Bryant, un excelente padre, excelente ser humano, como atleta, sin duda va a pasar a la historia como uno de los mejores jugadores de la NBA. Está en la historia ya, como uno de los mejores jugadores de la NBA. Y me duele muchísimo porque uno no esperaba que, uno entiende que esas figuras que uno idolatra, que uno ve, uno siente a veces que son eternas. Y no solamente que sean eternas, sino también, cuando uno ve ese tipo de figuras que uno vivió, yo viendo juegos de la NBA a veces, en mi casa, yo estoy sentado, y uno ve en ese momento cuando LeBron James, como jugadores que uno sigue, te llevan a ese partido que tú crees que estás dentro del partido. O sea, tú crees que tú eres parte del partido. Estos jugadores hacen que tú tengas una emoción tan conectada a este juego, que tú sientes que cuando el juego, cuando el juego va avanzando, pensé que me iban a hacer el Peter and Peter y conmigo, pensé. Entonces, cuando tú ves esos partidos de la NBA, que tú, tú sientes que tú lo vives, señores, uno tiene una emoción viendo estos atletas. Y entonces, eso despertó Kobe, eso ha despertado Jordan, eso ha despertado LeBron James. Por eso que duele tanto la muerte de Kobe Bryant. Porque somos personas que nos criamos, que nuestra generación fue Kobe. Que nuestra generación fue Kobe viendo a Kobe Bryant. Recuerdo yo de un video de Tempo, cuando Tempo estaba suerte en ese momento, que Kobe Bryant pasaba por atrás. En ese video de Amen, de Tempo. Ya ustedes pueden ver, o sea, los artistas hasta en ese momento, cómo veían a Kobe Bryant, porque era la figura más importante de la NBA. Un tipo que se conectó con la comunidad latina a través de su esposa, hablándole español. Pero, ¿cómo duele más la muerte de Kobe? Cuando uno se entera que su hija Gigi, la más cercana a él, estaba con ella en el avión. Estaba con él, perdón, en el helicóptero. Una niña que tenía un talentazo jugando NBA, o sea, jugando básquetbol, perdón. Tenía un talentazo, una muchacha que estaba junto con Kobe siempre, en los partidos. Kobe siempre detrás de ella, alientándola, ayudándola a formar su talento. Y yo presentaba esta mañana un video donde alguien le dijo a Kobe que por qué no tuvo varones para seguir su legado. Y ella misma interrumpía y decía, no, 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 está bien, yo lo voy a seguir. Oye, cómo la niña tenía esa mentalidad, señores. Y me duele, a mí me dolió y yo lloré ayer. Por Kobe Bryant, por la magnitud que es Kobe Bryant. Y por ese amor de padre que ese señor tenía. La niña, no. No existe nadie que haga un comentario negativo a este caso. Mi mamá, que mi mamá no sabe de NBA, me llamó, hablándome de lo de Kobe. O sea, las personas que no tienen nada que ver con la NBA, todo el mundo le afectó la muerte de Kobe Bryant. Y una de las cosas que más me gustó que Kobe dejó y ese va a ser el título del video que Kobe dejó antes de morir fue cuando Kobe Bryant le subió una fotografía con el señor LeBron James para que nosotros entendamos que el fanatismo no se puede llevar al odio. No se puede odiar a los jugadores. Si yo soy fanático de LeBron, no puedo odiar a la gente de Kobe. Y yo aprendí. Esto fue la lección que yo creo que me dio. Y esa es la lección que yo creo que Kobe nos dejó a todos. Disfrutar estos talentos de la NBA. Disfrutar estos líderes deportistas de la NBA. Disfrutarlo. Tenemos que disfrutar a LeBron. Tenemos que disfrutar. Así como disfrutamos a Kobe, disfrutar a LeBron. Mantenernos unidos, disfrutando en el deporte. Porque esa muerte de Kobe nos unió a todos. A todos nos unió. A todos. A todos. Los que éramos fanáticos y los que no éramos fanáticos. Sin duda, Kobe Bryant. Esto va a ser difícil superarlo. Kobe Bryant. Hoy no estamos hablando de Kobe Bryant por un accidente. Estamos hablando de Kobe Bryant por lo grande que fue ese señor como jugador. Independientemente. Porque hay personas que a veces lo idolatramos. Lo idealizamos cuando mueren. Pero no. Todo el mundo sabía la grandeza del señor Kobe Bryant. Lo que Kobe Bryant representó una era en la NBA. Y por eso el dolor tan grande. En mí y en todos los que somos seguidores de la NBA. Y de verdad, ese último mensaje que nos dio Kobe y LeBron. De unidad. De unidad. De respeto que había entre Kobe y LeBron. Nos puso a nosotros a reflexionar. Que a veces nosotros nos apasionamos demasiado. Y odiamos jugadores. Es una tontería. Yo no creo que debemos odiar a los jugadores. Debemos disfrutarlo. Cada uno tiene sus cualidades diferentes. Y hay que disfrutarlo. Y Kobe, gracias por darnos. Si, donde quiera. O sea, gracias por darnos ese. Darnos tantos momentos. Esos logros. Porque ese último partido contra Toronto. Para mí fue la mejor despedida de un atleta. En la vida. Un tipo que se despidió. Metiendo más de 60 puntos. Diciendo, hoy es mi último día. Hoy vamos a hacer. Vamos a brillar. Esto es impresionante. No son una ni dos cosas que. Que uno menciona de Bobby Ryan. Que son inmensamente grandes en estos flores. Eso es así. Eso es así. Yo mismo no soy tan fanático del básquetbol y la NBA. Pero tengo un poco de conocimiento. Es decir. El que nunca ha visto NBA. Ha sentido esta muerte. Sí, ¿no? Tiene porque fue un atleta donde nunca estuvo envuelto ni en una pelea, ni en esos chismes que suelen ser con los famosos. Y lo que más duele es el trato que él llevaba con su hija. Sí, eso es. ¿Tú entiendes? Tienen todos los lados. Todos los videos que han pasado, que está la niña. Y eso es muy penoso. Y demostrando una vez más ayer, como una despedida, como entregándole... Ayer la muerte. Ah, no, el día que LeBron lo superó. El día antes. Era como una despedida. Está despedida. Son amigos. Hay muchas personas que entienden que tienen que discutir por un jugador, odiar a alguien y no se puede. Mientras ellos... Y ellos son amigos. Nosotros de este lado... Además, se nota la tristeza de LeBron. Claro que sí. Devastado totalmente. La NBA entera está devastado. Pero más LeBron, porque fue como una despedida con él. Y entonces jugar con... Con sus zapatillas. Con sus zapatillas también. Y mando Kobe Bryant. O sea, el último partido LeBron James jugó... O sea, es impresionante. Es algo increíble. Y como Kobe subió la foto de ellos dos. Y le dio ese respaldo a LeBron. ¿Sabes? A felicitándolo por el logro que logró de los puntos. Siendo el número tres en punto. De por vida. Es como decirnos a nosotros... A veces discutimos disparate. ¿Sabes? A veces las redes... O sea, odiamos jugadores de manera disparatosa. Sin ningún sentido. Sin ningún sentido. A veces yo creo que... Por eso creo que yo que la mejor forma... La mejor forma de nosotros... Y ojalá... Y yo voy a seguir disfrutando lo que es la NBA. Me encanta la NBA. Yo me... Yo... A mí me gustaba mucho... Yo siempre he sido amante de béisbol. Pero estos... LeBron, Kobe... Todos estos jugadores no han hecho a nosotros amar este deporte tan competitivo y emocionante. Fui productor de un programa hace poco de... De Telenor, de... De... De deporte, de la final de la NBA. Y la pasión que se está viviendo en la NBA es impresionante. Yo sé que esta final va a ser muy significativa. Claro, claro. Y más si los Lakers logran... Si los Lakers logran llegar a la final y ganar el campeonato, eso va a ser algo muchísimo más significativo. El compromiso de los Lakers va a ser ese. Ganar este año para dedicárselo a Kobe Bryant. Va a ser difícil. Es algo que no se puede predecir. Pero va a ser un compromiso que ellos tienen. Igual que, por ejemplo, mañana hay un partido. Los Clippers contra los Lakers. En ese mismo estadio. Yo no sé si lo van a suspender o no. Pero mañana va a ser difícil. Yo... Ver a LeBron James. Ver a Paul George. Ver a Kawhi Leonard. Ver a Anthony Davis. En ese estadio de Kobe Bryant. Yo sé que mañana las lágrimas van a sobrar en ese estadio. Van a haber demasiadas personas. Se ve emocionada.